¡Hola Sonic! ¿Qué estás haciendo? Ahm... ¿Acaso estuviste tomando fotos a Grimm y a los demás? Ahm... ¡Sí! Oye, Sonic, ¿qué tan rara me veía con mi vestido de Navidad? Muy rara de hecho, Amy. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Solo bromeo, Sonic. Tal vez este año seas el siguiente en usar un disfraz de Navidad, Sonic. O puede que seas tú otra vez, Amy. ¡Caramba! Por lo general soy muy afortunada en este tipo de sorteos. Parece que no tuviste tanta suerte en esta ocasión. Bueno, tal vez... ¿Tal vez qué? Estaba pensando que tal vez haber sido elegida como la ayudante de Santa fue suerte de alguna manera. Porque gracias a eso estuviste parándome aquí atrás de la fiesta, ¿verdad, Sonic? Oh... Oh... Ahm... Probablemente. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Sonic, nos veremos más tarde. Ok. Hmm... Amy, ahora que no tengo nada que hacer en casa en Nochebuena... ¿Te gustaría salir conmigo a algún lugar a comer? ¡Claro, Sonic! Oh, ok. Sería como ir a una fiesta navideña sin ningún regalo. Comiendo comida rica como nuestros regalos. Sí, tienes razón. Sonic... Yo... Eh... ¿Dijiste algo, Amy? Eh... Yo... Yo quiero un pastel. Sí. Eso. Un rico pastel de morales. ¿Qué? ¿No habías comido varios pedazos del pastel imposible que llevaron a la fiesta? Sí, pero me quedé con hambre aún así. ¿En serio? ¿Cómo que yo también quedé con ganas de otros Chili Dogs? No se diga más, Sonic. Vamos, que ya es algo tarde.